En el comunicado la actriz asegura que ahora pretende retomar su carrera profesional, por lo que tal vez pronto se le vea en alguna telenovela Enrique Peña Nieto junto a Angélica Rivera. Foto, Héctor Vivas, Getty y Machis La ex primera dama y actriz de telenovelas Angélica Rivera anunció este viernes que tomó la dolorosa decisión de divorciarse de Enrique Peña Nieto, presidente de México entre 2012 y 2018. Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme, apuntó la actriz en Facebook e Instagram, quien no puntualizó si el divorcio ya se ha hecho efectivo. En este corto texto, Rivera aseguró que, siempre entregó, con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Además, Rivera, conocida como la gaviota por un famoso personaje de telenovela que interpretó, aseguró que se esforzará por seguir siendo una buena madre y recuperar su vida y su carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos, concluyó Rivera, casada con Peña Nieto desde 2010. El jueves, la revista Hola, anunció que la pareja se había separado en diciembre, citando fuentes muy cercanas a ambos. Días antes se publicó una imagen de Peña Nieto con una modelo mexicana, Tania Ruiz, paseando por las calles de Madrid acompañados de más personas. Casados desde 2010 en segundas nupcias, la boda fue muy sonada porque unía el entonces gobernador del Estado de México, el más poblado del país, con la famosa actriz de telenovelas. Últimamente se ha visto a Rivera acudiendo sola a estrenos de teatro y otros eventos culturales, tal y como constató Efe en días recientes. Varios medios apuntaron también a que Rivera protagonista del escándalo de la Casa Blanca por un presunto conflicto de intereses por la compra de una vivienda a contratistas del gobierno cuando Peña Nieto era gobernador habría adquirido una casa en Los Ángeles para vivir cerca de su hija, que estudia en California arte dramático. No obstante, la propia actriz desmintió la compra de esta vivienda y afirmó que era del padre de sus hijas, lamentando, profundamente, esta información falsa.